Hoy es jornada de lucha, paro nacional de ATE, paro federal de todos los organismos del Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, encabezando los reclamos por la recomposición salarial, sabemos todos la situación de precariedad en la que estamos, por la inflación, por pagar una deuda externa ilegítima que la estamos pagando los trabajadores y por la precariedad laboral de principalmente los trabajadores del Estado Nacional que no tenemos planta permanente. Melina, se habla de precariedad, pases a plantas se piden, ¿cómo es la situación actual de la Secretaría de Agricultura Familiar? Bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar, recuerden que ahora es subsecretaría dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación que bueno, con estos últimos cambios quedó dentro del Ministerio de Economía de la Nación, nuestro organismo, agricultura familiar, es 100% precarizado, somos parte de los más de 60.000 precarizados en el Estado Nacional. El Estado Nacional es el primer empleador en negro del país, más que cualquier otro Estado y más que los privados también. En el año 2021 salió un decreto donde se proponía la regularización de 30.000 trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional del pase a planta, que en el Estado Nacional no funciona por decreto como capaz que uno puede ver en las provincias o en los municipios, y ese decreto no se está implementando. A esta altura debieran haber por lo menos pasado 15.000 personas, la mitad de ese decreto, porque eran tandas, de 10.000 cada año, y solamente se concretaron 4.000 pases a planta. El proceso va súper lento, y esto estoy hablando del CINEP, del Sistema Nacional de Empleo Público a nivel general. Nosotros estamos dentro de ese organismo, y en Agricultura Familiar para nosotros poder empezar el pase a planta, y ese proceso, si ustedes conocen nuestra lucha, saben que es indispensable, porque los despidos masivos del macrismo en el 2016 y en el 2018, se montaron sobre la precariedad del Estado Nacional, y nuestra Secretaría fue una de las más afectadas. Por supuesto, con la lucha de nuestros compañeros y compañeros en todo el país, que hoy también estamos parando y accionando en cada rincón, hemos logrado reincorporar la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras, pero esto no puede volver a pasar, porque para nosotros la precariedad es violencia laboral. Y en un área tan sensible como es la agricultura familiar. Sí, tal cual, además de la precariedad en sí, de no tener la planta permanente, y saber que ya hemos pasado estas situaciones de despido, justamente porque las leyes laborales lo permiten y ningún gobierno las ha modificado en todos estos últimos más de 20 años, a eso le sumamos la precariedad de los recursos para trabajar. Nosotros hoy en día, en esta delegación y en todas las delegaciones del país, ponemos nuestros propios recursos para trabajar, es decir, nuestros vehículos, plata para arreglar esos vehículos personales para poder seguir trabajando, impresoras, internet, teléfonos, computadoras personales, y eso no se está reconociendo de ninguna forma, ¿no? En el caso de la delegación Catamarca específicamente, hay vehículos parados hace casi seis meses. Entonces, hay equipos territoriales, zonas de la provincia, tres, cuatro departamentos que componen esa zona, de acuerdo a nuestra estructura laboral, que están sin vehículos hace prácticamente seis meses. Y ese trabajo lo siguen sosteniendo nuestros compañeros a costa del bolsillo del trabajador, con un compromiso claro con el sector, que es el que también nos ha permitido sostener nuestro trabajo, por formulación de proyectos y demás a lo largo de la pandemia, por ejemplo. Pero esta situación cada vez se agrava más y es cada vez más insostenible para nosotros. Y no tenemos ningún tipo de respuesta. ¿Cómo continúa la lucha? Bueno, nosotros estamos dentro de un plan de lucha nacional de todo ATE, donde en este momento se está por realizar, también en Buenos Aires, una movilización masiva de todo lo que es el área metropolitana en el Ministerio de Economía, que es donde la paritaria debe adelantarse, pero también es donde se debe exigir el aceleramiento del pase a planta de las trabajadoras y los trabajadores del Estado Nacional, entre otros reclamos, y que también en este contexto de inflación, tanto los provinciales como los municipales, en varios puntos del país, necesitan que también esta paritaria nacional sea más productiva para poder empujar sus propias negociaciones. Entonces es una pelea del Estado en su conjunto, cada paso que se da a este nivel, porque no es una lucha solo sectorial, sino es una lucha de los trabajadores y las trabajadoras del Estado Nacional y de todos en nuestro conjunto, se van a ir definiendo en los próximos plenarios e instancias. Pero claramente esto no va a terminar acá. Nuestro sector ya viene en estado de alerta y movilización, no es la primera medida que nosotros realizamos en este año, vamos a seguir en lucha, porque para nosotros lograr la estabilidad es nuestra lucha histórica.